Damas, caballeros y los que todavía no se deciden, bienvenidos a un nuevo video En el cual estaría un poco dando mi opinión y mis primeras impresiones sobre este remaster de Quake Mientras jugamos, esparen que le voy a bajar el volumen Mientras jugamos a la primera expansión del Quake, que es Scorch of Armagon Así que bueno, vamos a arrancar a jugar Este, wow, esto se ve bastante bien No recuerdo sinceramente que desarrollador había hecho esta expansión Pero bueno, ya me está gustando como va la situación Me está gustando bastante solamente el Hub The Slip Gate Selects Hard Skill Bien, perfecto, arrancamos Uy, ya me gusta la música, che, me gusta la música mucho Bueno, bien, espero que vaya bien de rendimiento esto Y bueno, mientras jugamos, mientras me paso esto por primera vez Que esta va a ser la primera vez que lo juego Les voy a ir comentando Che, boludo, que bien que suena la música, ¿no? Bueno, les voy a ir comentando cuáles son mis impresiones, mi opinión Tras pasarme Quake, ok En su versión remasterizada Que se anunció en la Quake Y se lanzó inmediatamente tras el anuncio Mis impresiones son que Mis impresiones son que el port es buenísimo Es muy bueno, muy muy bueno Porque como podrán estar viendo Mantiene muy bien la esencia del original Pero mejora no solamente el aspecto gráfico En lo que se refiere a texturas Sino Que además arregla bugs Mejora todo el sistema de iluminación De sombreado Y lo que más me impresionó Son las animaciones Quiero que presten atención Por favor A las animaciones De los enemigos Ahora cuando nos encontremos con alguno Este Mientras tanto les voy a ir contando Por qué estoy jugando la expansión Más allá de por qué Sé que es Una gran expansión La estoy jugando Porque Le vamos a hacer una reseña En el canal El próximo video Va a ser una reseña De las dos De las dos Este Expansiones Oficiales Este De Quake No recuerdo si fueron realizadas Por It Software Estoy casi seguro que no Que no fueron realizadas Por It Software Pero bueno El video será Sobre eso El video de las Que va a salir El lunes que viene no Sino el otro Ok Y luego voy a hacer Este un video Analizando las expansiones De Machine Games No va a ser como este video Que es un Un gameplay Este Comentado Sino que Va a ser Este un video Bueno como los videos de siempre Bien guionado Digamos Con edición y demás Para empezar Ya les puedo dar Mis primeras impresiones De esta Expansión Este Es increíble La música está buenísima Y me gusta el ritmo Que estaba llevando Lo único que ahora Ya me perdí Viste Pero bueno Eso también depende De De si uno es medio boludo O no Como yo Que bien Que suena la música La puta madre ¿Quién hizo esto? Como no la conocía Pumping systems are active Ok Hay que Desactivar sistemas De pumping Creo que De bombeado Quiere decir eso No estoy seguro Bien Mientras tanto Les voy a ir comentando Mis opiniones Este En general Hubo Un Gran inconveniente Que yo noté Que fue que La sensibilidad del mouse Ok En este port No es 100% configurable Uno puede elegir Miren Opciones Input Uno puede elegir De 0.5 a 0.5 Uno pone la sensibilidad En 2 En 2.5 En 3 Pero no podes ponerla En puntos intermedios Eso es un problema El sonido también Este Ese Esto es nuevo Esto es nuevo Esto es nuevo Este Son los alacranes Che boludo Que bueno que está esto Lo malo es que no guardé Es más Miren El último espacio guardado Que tengo es acá Luego hay otro inconveniente Que bueno Es lógico No hay Tanto Tanto soporte A mods Y a Expansiones personalizadas Como si lo hay En los Sourceports Este Que ya estaban disponibles Anteriormente Por ahora La única expansión Que se puede instalar Es La versión de Nintendo 64 De Quake Llamada Quake 64 Que de hecho Se la puede descargar Desde el mismo juego Lo cual bueno Eso está genial Pero Este Si alguien quiere jugar Quake 1.5 O quiere jugar Bueno ahora Bueno si Ahí me acordé Arcane Dimensions Por ejemplo Que es una Una expansión Fanmade Este Va a tener que usar Los Sourceports Originales Es decir Los primeros No va a poder usar Esto Una gran ventaja Que me olvidé mencionar Paren que voy a guardar Me he guardado rápido Una gran ventaja Que me olvidé mencionar Ey ey La ametralladora esta Uy chicos Miren y esto rebota Que impresionante Como me Que buena que va a estar La reseña De esta expansión Gente Me está gustando Mucho más que el Quake Bueno mucho más no Pero me está gustando Muchísimo No puedo cruzar No no puedo Bueno Está buenísimo esto Lo otro que hay que ver Es Como es el lore De estas expansiones Eso es otro tema Interesante Para hablar en el canal Así que bueno Ya saben Si les interesan Todos estos temas Suscríbanse Y asegúrense De chequear mis otros videos Donde hablamos De este tipo de cosas Con un poco más de orden ¿No es cierto? No No así En este estilo Esto es algo Que voy a estar haciendo A partir de ahora Pónganme en los comentarios Que opinan Básicamente Gameplays comentados Donde de mis primeras impresiones U opiniones Sobre un juego Así que Bien Eso es lo que voy a estar haciendo Antes de hacer La reseña Final De los juegos Como para que puedan ver Algo más ¿No es cierto? Si es que así lo desean Entonces Un gran Un grandísimo De hecho Punto positivo De De este remaster Es Clarísimamente La música ¿Ok? La música Y todos los sonidos Vienen Directo del original Directo del CD Este No hay que instalar nada Uno Se descarga La La actualización ¿No es cierto? Que Que incluye En Quake Uno se descarga La actualización Que incluye El remaster Y listo Ya puedes jugar Con música Y con todos los sonidos A máxima calidad Así que bueno Eso es muy importante En un juego como Quake Con semejante música Hecha No olvidemos ¿Por quién? Por Nine Inch Nails Gran banda De Música industrial A ver No me gusta el ruido Que hacen Los alacranes estos No Entiendo que se distingue Bien del resto De enemigos Pero no me gusta Bueno como pueden ver Las animaciones Son impresionantes En este port Mucho mejores Que en cualquier otro port Y lo mismo sucede Con los modelos De las armas Los modelos De las armas Lo van a encontrar Cuando ustedes jueguen Este En general Todos los aspectos gráficos Se ven mejor Que en cualquier otro port ¿Ok? Mucho mejor Más pulidos Bueno En general Increíble Ofrece mucha customización Para el HUD Para el HUD Es decir Para la interfaz Del juego Este port Mucha customización Para ese aspecto Del juego Me encanta Que en este espacio Estamos consiguiendo Las armas Bien rápido Bien rápido Bueno mucha customización Para este aspecto Del juego Y Bueno viene ya Con todas las expansiones Lo cual es importantísimo Porque gracias a ello Podemos estar jugando Como estamos haciéndolo ahora Scorch of Armagon Y próximamente Disolution of Eternity Dimension of the Machine Y Dimensions of the Past Le subí un poco El volumen de la música Gente Para que puedan disfrutarla Porque está buenísima Es impresionante Y bueno Mientras Seguimos comentando Vamos a ver si puedo Pasarme esto Entonces Estaba comentando Sobre la música Bueno si Ya no hay mucho más Que decir sobre eso Este Ahora si La contra más grande Que yo le vi a esto Es que Primero No se puede Personalizar Ok Lo que vendría Haciendo Las armas Los controles De las armas No se puede personalizar Con que botón Uno accede A que arma Si Eso es una Gran desventaja Un cohete Entraría bien En esta tubería Que bien Cheo Que bueno que está esto Diría que es Hasta casi más interactivo Que Quake 2 Esto Me está encantando Que quieren que les diga Nah Mirá Impresionante Muchachos Esto fue Desarrollado Antes que Quake 2 Por favor Recordemos esto Esto es muy importante Este Nada Me está encantando Esta expansión Y eso que jugué Como 5 minutos recién Bien A ver Que arma elijo Bueno Esto es otra cosa nueva Esta Rueda Con armas Es una inclusión Buena la verdad Como para compensar Que no podemos Poner las armas En el slot Que queramos Sin embargo Eso sería lo ideal Y lo que tendrían Que haber hecho Desde un principio Yo sospecho Que lo hicieron Para que Para que en el multiplayer Los jugadores más experimentados No puedan cambiar De arma muy rápido Y destruir A los A los novatos Creo que tendrá que ver Quizás con eso Lo que se ha hecho Pero bueno Aún así No estoy de acuerdo Por más lógica Que pueda tener detrás A ver Excelente Vamos a guardar Bueno La música de esta expansión Es genial De vuelta No sé como No la había escuchado Se había escuchado Hasta música de juegos Que ni siquiera conozco Y no puedo creer Que no haya escuchado La de esta expansión De Quake Bien Otra contra De De este remaster Es que por lo menos Las primeras horas Que jugué Que fue apenas salió Ok Que me lo regaló Crazy Jules Me lo regaló Al remaster Así que bueno Les mando un Un fuerte abrazo No es cierto Un saludo Vayan a ver su canal Porque es un crack Este Cuando arranqué A jugar esto No es cierto Noté Noté Muy claramente Que había un gran delay En lo que es el salto Y que eso impedía Prácticamente Realizar Strafe Jump Ok Luego esto se solucionó Ya no lo noté más Este Y pude manejar El juego De forma normal Pero bueno No sé si a alguien más Le seguirá ocurriendo Al principio Si sé que era muy heavy Así que bueno Eso es importante Otro tema importante Es que en el multijugador Que ya de por sí Que incluya multijugador Nativo Este remaster Es una cosa increíble Realmente increíble Y de hecho Las expansiones De Machine Games Tienen nuevos mapas Multijugador Así que Hay mucho más mapas Que en el original Este Esa inclusión Es muy buena Del multijugador El multijugador Está muy bueno Muy entretenido Muy frenético Pero Hay un gran problema ¿Cuál es el gran problema? El gran problema Con el multijugador Es que Por lo menos En Argentina Desde Córdoba Argentina No he podido encontrar Partidas que tengan Menos de 150 de ping Ni siquiera creando Mi propia partida Este Y esto lo he probado En varias ocasiones Por lo que no No es que mi wifi Estaba andando mal En un momento específico Sino que Que no sé Que anduvieron mal Los servers Digamos Cuando intenté Ahora vamos a intentar Cuando nos cansemos Un poquito de esto Vamos a volver a intentar Adentrar Al multiplayer Y ver que tal Pero ya les digo Está un poco Ando un poquito mal Lo que son los servers Fuera de eso No se me ocurre Mucho más que comentar Sobre El remaster en si Así que voy a hablar Más que nada A ver Esperen un momento Que quiero ver Si no puedo desactivar Esto de alguna forma No, no se puede A ver Esto no se dispara No Tengo que entrar Desde allá a la derecha Fijate Bien Vamos a ver si Podemos dar toda la vuelta Les comentaba Entonces Que voy a hablar Un poquito De algunos detalles Que no No incluí En mi video Que fue un Una retrospectiva En el quick original Que lo van a tener Arriba a la derecha Seguramente lo agregue Este No los incluí A estos aspectos allí Porque no No me había pasado El juego por completo Y porque aparte No lo había disfrutado tanto Como si lo disfruté Jugando Con este remaster Un remaster que Eso es muy importante Aclararlo Ciertos detalles De la iluminación Y las obras Me han hecho que no Me han permitido Jugar el juego Sin perderme tanto Como me perdía En otros Soulsports Y sobre todo Un problemita Que tenía yo mucho Era que me mareaba Ok El juego me mareaba mucho No se por qué Y en este remaster No me marea nada Puedo estar ahora jugando Sin Sin la más mínima molestia Así que eso es increíble Che Estoy dando vuelta Como un pelotudo Disculpen gente Por este gameplay Tan penoso Pero bueno A ver No me veas que era por acá Y yo no vi Ah pero necesito la llave Y no la tengo ¿Verdad? Ah si la tengo Vamos Rip and tear A ver un momento Vamos con esta Che Como esquiva El bicho este No Esquiva bien Nada boludo Esta expansión Es increíble Gente Es Ya les digo Es increíble No está representando Mucho desafío Por ahora Eso Eso si que representa El quick original Pero Se ve hermoso Suena genial Los enemigos Están colocados En lugares interesantes Los diseños Son intricados Son laberínticos Pero no demasiado Tampoco No tiene esa ambientación Lobecraftiana No claro O tan lobecraftiana Es más Una mezcla entre Quake 1 y Quake 2 Esto Pero bueno Aún así lo veo Increíble Entonces quería Justamente hablar De algunos aspectos Que no mencioné En mi video Del quick original Mi primer video Analizando Ese juego Entonces Que aspectos Quiero mencionar Bueno Primero que El quick original Es un juego Mucho más He notado Mucho más simple En varios aspectos Que Doom A que me refiero En Doom Uno se encuentra En una puerta Y tiene que apretar Un botón Para abrirla O se encuentra Un interruptor Y tiene que también Apretar un botón Para que Para que ese interruptor Funcione Acá Me acerco Lo choco Y ya se prende No hay ningún botón Extra Más allá de los botones Que sirven para Disparar Saltar Moverse Y demás No se puede correr Ya correr El personaje Ya arranca Por default Va corriendo No va caminando Así que no hay que apretar Nada extra Para correr Digamos Eso también es un detalle Muy interesante Y bueno Y los botones Que no hay que apretar Chocándolos Hay que dispararles Entonces En general El diseño De este Quake Es un diseño Mucho más Simple y sencillo Y en general Me parece que mejor Así que eso Es algo A notar De Quake ¿No cierto? ¿Alguna otra nota Que puedo agregar En Quake ¿No cierto? De las cosas Que estaba notando Es que Es muy interesante Cómo va avanzando Y se va desarrollando El género del shooter Con las nuevas ediciones De enemigos Porque Si ustedes recuerdan En Doom Teníamos siempre enemigos Que disparaban O proyectiles O Hitscan Es decir que Apenas Disparaban Ah esperen No les llegan las balas ¿No? ¿Les están llegando? Pareciera que no Gente No parece como que Hay un puente invisible Wow Ah Todo lo que yo dispare Se va Wow Ok Tengo que venir Desde este lado Para matarlos ¿No? Si Así parece A ver Uy Lo maté con rebote Que maestro Bueno Bien Un escudo ¿Qué es esto? Escudos de empatía Me acaban de dar ¿Qué será eso? No tengo idea Uh Casi muero Bien ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Cómo vuelvo a subir? Ah Por acá Vamos a respirar Una última vez Bueno Los enemigos Ok De este Quake No se limitan a Melee Proyectil O Hitscan Es decir Si Digamos Si Si Entra en esas tres categorías Y no en más que esas tres categorías Pero Este Hay muchísima más creatividad ¿Cómo? Danos un ejemplo Digamos Para explicarles Bueno Por ejemplo Piensen en Este enemigo Que ahora no recuerdo el nombre Que salta de un lugar a otro Que ahora no me acuerdo como se llama Me olvidé el nombre Este Pero bueno Ustedes saben cual es Este Es una forma Totalmente distinta De hacer un enemigo melee A como se hacía En Doom ¿No es cierto? Estos enemigos De proyectiles Bueno No son muy distintos A un enemigo de Doom Estos que estamos viendo por acá A ver Esperen que Busco un arma Como la gente Esto no es nada muy raro Pero hay enemigos Como por ejemplo El Shambler ¿Ok? Que te va a tirar Un ataque Que si o si Va a conectar ¿Ok? Si o si va a conectar Y que va a ser devastador Que es Bueno Su rayo ¿No es cierto? Este enemigo por ejemplo Es algo que en Doom No existía ¿No es cierto? Un enemigo Del cual uno Se esconda Y a X cantidad de segundos Te va a tirar un rayo Este en que podes esquivar Simplemente Taimeándolo bien Eso no existía Otra cosa que no existía Era bueno Los caballeros Vieron los caballeros Que van con la espada Que tienen su armadura Y que además tiran Una especie de proyectiles En abanico Ese lanzamiento De proyectiles En abanico Se presta a situaciones Muy interesantes En las cuales Por ejemplo Te encontrás en un pasillo ¿Ok? Con lava A los costados O con vacío A los costados Y enfrente tuyo Tiene un caballero Que te lanza Su ataque en abanico Entonces para esquivarlo Tenés que hacer Unas acrobacias Impresionantes Para poder esquivar Ese abanico de proyectiles Sin que el caballero Que va a correr A toda velocidad Llegue a atacarte Mele Porque hace mucho daño Y sin caerte Es decir Los enemigos Lo mismo que el Bore Por ejemplo El Bore es este enemigo Que es como Una araña humanoide Que tira Una bola Con pinchos Que te persigue El Bore Es un enemigo Que también Tira esta bola Que está teledirigida Que a menos que La engañes Más o menos bien No te va a dejar De perseguir Por donde vayas También Se presta A cosas muy interesantes Que quizás discutamos En otro video O quizás no Pero el punto es que Se nota claro Es decir De forma clara Se ve Una evolución En el género ¿Si? Se ve una evolución En el género De Doom A Quake En Doom Los enemigos Son mucho más simples Ni hablar en Wolfstein 3D Y en Quake Ya empiezan a haber Nuevas dinámicas Que mezcladas con Un diseño de niveles Con mucha más Mucha más Verticalidad Y mucho más 3D digamos Mucho más Tridimensional Este bueno General situación Es impresionante Así que Nada Quake es un juegazo Se los recomiendo A todos los que les guste Doom Les recomiendo Jugar Quake Y ya no tengo Mucho más que decir Sinceramente gente Me he quedado un poco Sin más que agregar Voy a intentar Terminar con este nivel Que ya debe estar Cerca del final Y listo Ahora vamos a destruirlo Y alacrán este También es muy interesante Las mecánicas A melee De este juego Porque Con este martillito Uno Puede acercarse Por ejemplo Si uno no tiene Más balas Uno puede acercarse A un enemigo Baitear su ataque A melee Y mientras lo está Casteando Ya puede hacer Daño tranquilo Se aleja Hace que El enemigo Haga su ataque De lejos Digamos Lo esquivas Y te acercas Y bueno Y así vas Vas básicamente Baiteándolo Y vas acercándote Y haciendo daño A melee Eso es una cosa Que está muy buena De Quake Que tampoco Había mucho en Doom Si bien si Habían situaciones similares Acá en Quake Noto que Que algo que pasa Mucho más seguido Quedarse sin malas Y Y tener que recurrir A este tipo De combates Bien Otro aspecto Importante Son las armas Hay Distintas armas Que las que hay en Doom Y hay muchos Más proyectiles Lo cual también Le da toda una identidad Distinta A Quake de Doom Así que bueno Para los que dicen Que Quake es un clon De Doom No No lo es Es Capaz que es mejor Yo creo que Es probable que sea mejor Va a depender De que ambientación Le guste más A cada uno Si a uno le gusta Más la ambientación Digamos Futurista De Doom No es cierto E infernal Bueno Le va a gustar más Doom Pero Si a uno le gusta Toda la onda Lobecraftiana Yo no lo dudaría Y diría que Que mi favorito Es Quake Yo personalmente Creo que Me quedaría con Doom 1 Frente a Quake Pero Que prefiero a Quake Antes que Que a Doom 2 Pero bueno Gente No estoy pudiendo Encontrar la salida Me parece Que soy un poco Tonto A ver Ajá Ya entendí Que hay que hacer Parecía que era un poco tonto Vamos a ver si ahora Puedo solucionar esto Más o menos rápido Ah ok Ya sé que hay que hacer Hay que disparar acá E irse corriendo Voy corriendo Hacemos strafe Nah Mira Se va muy rápido El puente Lo que tendría que hacer Es hacer salto Hacer Rocket Jump No me queda otra A ver Que pelotudo A ver Perfecto Vamos a hacer Rocket Jump No Por favor No me la contes Ay chat Y ahora Llegaré Pa Por favor A ver Vamos a poner esto Que esto me va a dar Un poco de tiempo Ah no funciona más esto O que A ver Nada es que con proyectiles No funciona No es con Hirscan No más No 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 Pero me cago en todo Nah yo no te lo puedo creer Y ahora no tengo más vida Me muero Si lo intento No Vamos a cargar A ver donde quedé Ah que idiota que soy Por Dios Bueno voy a tratar De rememorar Que otro aspecto De Quay Quería Quería resaltar En este video Bueno el Zotra Que es impresionante Verdaderamente No lo quiero comparar Con Doom Pero Porque no es lo mismo No es cierto No es para nada Lo mismo Doom Es un conjunto De De plagios Digamos De grandes temas Del metal Y del grunge Un conjunto de plagios Que le queda muy bien A un juego de tiros Más Más Esto hay que decirlo Alguna que otra Composición original De Boy Prince Está compuesto Más o menos De La mitad De De Temas muy inspirados Por Por canciones famosas Y la otra mitad Temas originales De Doom En cambio Quake es Otra cosa Aparte Un soundtrack Con sonidos Muy originales Muy industriales Bien de Nine Inch Nails Que va Pero Excelente Con la atmósfera No me podría imaginar Un soundtrack mejor Ok No podría imaginarme Uno mejor Así se lo digo Y Y es un soundtrack Hecho por Obviamente Por una banda Y un artista Mucho más reconocido Como lo son Nine Inch Nails Y Trent Reznor ¿No cierto? Mientras en Doom Tenían a Boy Prince Que digo Está muy bien Hizo un gran trabajo Ya para Quake Había una persona Famosa Y con Muchísima experiencia Laburando en el proyecto Gente Me parece que estoy Ya estoy haciendo el ridículo Con estos intentos Pero bueno Seguiré intentando Oh Casi Casi Ok gente Estoy cerca Estoy cerca Estoy cerca Si Wow Que gritazo Me pegué Perdón Pero Necesitaba lograrlo Bien gente El video de hoy Se acaba acá Muchísimas gracias A todos Por ver el video Por suscribirse Por dar like Compartir todo Lo que ustedes ya saben En dos semanas Esperen el video El análisis Ok De De las dos primeras Expansiones De Quake Las dos expansiones Oficiales Originales Que son Esta Scorch of Armagon Y la próxima Disolution Of Eternity Bueno Bueno Puedo decirles Que me sigan en mis redes sociales Ok Que me sigan en mis redes sociales Entonces me llamo Don's Piso Y que me sigan también en mi canal secundario Franva186 Donde pienso hacer reseñas de libros Ya tengo algunos covers De guitarra Bueno Pienso hacer videos muy variados Así que pueden seguirme allí también Comentenme que les parece Quake Que les pareció este remaster Que les pareció el video O lo que quieran Un gran abrazo a todos Y que anden muy bien Nos vemos en el próximo video